Todo el mundo la odia. A Michelón, ay, lo amo. A todo el mundo. A darle besos también, eso sí es amor. Sí, eso es amor. Para besar eso. Claro, qué alegría para la gente, a veces se confunden, ¿eh? Dicen que es amor. Pero yo amo a todo el mundo. Sí. A ver, Pacho, ¿qué pasa? Pacho, ahora vas a decir, ¿qué prefieres? Arroz con lecho más amor a morada. Calma también la metáfora. No, pero interesante, interesante. Está bueno, está bueno. ¿Arroz con leche o mazamorra morada? A ver. Está buena la pregunta de Piero. Arroz zambito. Arroz zambito. Buena, buena, buena. Oye, Ivana, está moja con la respuesta. Pero no era mi pregunta. Ha venido finadita de Marbella. Pero no era mi pregunta esa. A ver, Panchito, a ver. Ya que están hablando de los te amo, que es una palabra muy fuerte, y ella no quiere decir, si es que le ha dicho te amo. Te hago una pregunta, Ivana. ¿Cuándo fue la última vez que te dijeron te amo? Ah, buena pregunta. Buena pregunta. Me pasa que Pancho es un matemático. No, es un matemático. Ha hecho sus cálculos, ha dicho, a ver, si me dice tanto. A ver. Uff. Ah. No hace poco. Este, no, no, no. Hace poco no, de verdad. Como digo, yo creo que recién estamos empezando. Y... Me queda claro que no se han dicho te amo. Eso estaba claro. No. O sea, ¿puedo hacer una pregunta indiscreta? No, pero yo voy a preguntar primero. Así como le preguntamos a Paloma. ¿A ti hace cuánto que no te dicen te amo? Si quieres, ¿te puedes sentar también? Te puedes sentar, Panchito. ¿A mí? ¿O hace cuánto tú no dices te amo? ¿A mí? Sí, sí. Por favor. Yo dije te amo. La verdad, creo que hace... No a tu familia. Ah. No a tu familia. No. No, no. No, no, no. Bueno. Yo amo a todo el mundo. No, no, no. Mira. Palomo, Palomo. Lo amo. Palomo Rodríguez. Palomo Rodríguez. Pero yo te amo. Palomo, Palomo. Palomo Rodríguez. Paloma. Te quiero. Besá. 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 Estefan no la veo muy contenta. No, no. A Tefa le dije te amo. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Que son curiosos. Dejá de fantasear. No, pero... Burro. Perdón. ¿Hoy? A ver, espérame. A ver, a ver, a ver. Si alguien nos dice, yo te digo Tefa, te amo. No. Dejá de fantasear. Hay un mensaje para Pancho, eh. Mensaje para Pancho. Suéltalo, suéltalo. Quiero escucharlo. Dejá de fantasear. Dejá de fantasear. Dejá de fantasear. Dejá de fantasear. Y Palomo por el chiste se le quedó la grima. Burro. Pero Tefa, ¿algo querías decir Tefa? No. Dale, burro. Matías, no, por favor. Algo querías decir Tefa. Habló, ¿qué dijiste? Que es bueno saberlo, ¿no? Porque qué pena que le cuese tanto decirlo en cámaras cuando detrás de cámaras siempre me dice que me ama, ¿no? ¡Oh! 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 ¿Puedo responder? Todo lo que causó Paloma. Sí, sí, sí. Todo lo que originó Paloma Fiusa. A ver, Panchito. ¿Puedo responder? Sí, claro, Pancho. Por favor. No. Es que no lo quise decir porque no quería incomodarla a ella. De verdad. Yo no tengo problema en decirle. Yo sigo enamorado de ella. Ah, bueno. Y la amo. Ah, qué lindo. La quería arreglar. ¿La arregló o no la arregló? La quiere arreglar. No, pero la arregló. ¿La arregló o no la arregló? No, es que no entiendo porque no tiene nada de malo que le demuestre al mundo y que sepa todo el mundo que me ama. Y tú me dirías... ¡Oh, oh, oh! A ver, Mati. Ahí está, buena, buena, buena. ¿Y tú me dirías te amo? Ahí está, a ver. Yo, claro que sí. A ver. A todo el mundo se lo digo. ¿A qué? ¿Cómo que a todo el mundo le digo te amo? Ah, otra que dice a todo el mundo te amo. No, que cuando me preguntan sobre él siempre digo que lo amo. ¿Y en cámara? Que mi amor por él siempre va a seguir ahí. ¿Y en cámara? A ver, dile, Pancho, te amo. Te amo. No, 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 a ver. Pancho, te amo. Es que te amo porque... No, pero quiero escucharlo. Es que eso no se trata de que quien dice te amo y quien no. Ah, pero ¿viste que le cuesta? ¿Viste que le cuesta? No, te amo. Te estoy diciendo que te amo. Un pasito, un pasito, un pasito. Pero no es porque tú me estás preguntando. Si no, siempre te lo digo. Mira. Espérate. Otro pasito, otro pasito, otro pasito. Mira. No. Otro pasito, otro pasito. No, así forzado no me gusta. No, me estás forzando nada. Porque yo no estoy... Ah, sí, lo estoy agarrando. Yo tampoco la estoy esforzando. ¿A qué? Mira, voy a decir algo. A ver, a ver, Panchito. Porque ya se está complicando. María Estefanilosa. Tú sabes que te amo. Independiente a los problemas que tal vez estemos pasando ahora. El amor no se da de un día para otro. Y tú no tengo problema en decirte te amo, de verdad. ¿Y el anillo para cuándo? No, no, Mr. G. Sí, algo que quieras responder a esta maravillosa frase que acaba de decir. Qué lindo. Pancho. Qué lindo. Que... Bueno, este... ¿Viste qué le cuesta a ella? ¿Vieron qué le cuesta a ella? No, no me cueste, pero no me... Siento cómoda con el momento cuando te preguntaron y no supiste qué responder, ¿no? Y ahorita simplemente la quisiste arreglar. Lo hice de bromita. Te lo está diciendo ahorita. Todavía que bromea siempre, de verdad. No, es que las mujeres son un poco complicadas. O sea, no quiero generalizar, pero... Pero, Panchito, en este caso, ¿qué quieres que haga el pobre hombre ahorita? Aparte, míralo. Míralo a los ojos. Míralo a la carita, cómo le abrían los ojos. ¿Me vas a decir que no es verdad lo que estás diciendo? A ver, ya, te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que es verdad lo que te acaba de decir? Sí. Entonces... Entonces, ¿por qué...? Para que... Yo... ¿Viste que es complicada? Sí, claro. ¿Viste que es complicada? Se hace un mundo, pero no significa que no te quiera. Mira, pero... Te compré mi mano. Tranquilo, tranquilo, Pancho. Tranquilo. Tranquilo, Pancho. Dice que me hago un mundo, pero al final la que se está haciendo el mundo es ella. Sí, bueno. Porque aún no me dice te amo, pero bueno. No. Muy bien. ¿Sabes los sentimientos que tengo hacia ti? ¿Sabes que te amo? Y que siempre... Lo dijo, lo dijo. Ya te dijo te amo. Stephanie, no te hagas un mundo, porque no me importa, porque el mundo para mí eres tú. ¡Oh, poeta! ¡Pablo Neruda! ¡Pablo Neruda! ¡Pablo Neruda! ¡Ese es de Baladán! ¡Ese es de Baladán! ¡De Baladán! ¡Neruda! ¡Ahí está! ¡Nertali Reyes! Pero bueno, mientras que hablábamos de Te Amos, por aquí, por allá, todo surgió por la pregunta que le hicimos a Ivana. E Ivana miraba con una carita como que, ¿por qué a mí no me toca un Te Amo? No, y tengo una pregunta. Por favor. Pero se piensa que queríamos hablar con Ivana. A ver, piensa. Ivana. Porque, o sea, sentía que tratabas de sentirte identificada con lo que pasaba, pero la pregunta es, ¿alguna vez sí te han dicho Te Amo? Sí, obvio, ¿no? Vaya. ¿Y si puede saber quién? Estamos hablando de preguntas con respeto y te sale... Pregunté, pregunté, perdón. Pancho, algo querías preguntar, Pancho. No, era relacionado a lo que estaban preguntando ustedes. Disculpa mi indiscreción, Ivana, pero ya que estamos hablando de los Te Amos. La última persona que te dijo Te Amo fue Mario Uribarren. Uy, no, fue pero con dos. No, 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 no. Espera, espera, espera. ¿Ha venido inspirado? Sí. Ah, bueno, está bien, perfecto. Veo clarísimo. Totalmente, totalmente válido, totalmente válido responder. A ver, vamos a refrescar. Alguien que puede refrescar esto es Angie. Angie, refrescame esto, por favor. Ahí está. Ahí va. Angie, Angie. A ver, tú que... Tú que podrías hablar bastante largo y tendido con esto del amor y esas cosas. Ella tiene un PhD con Cupido. Sí, claro. Con Cupido estudiado directamente. A ver. A ver, negrita. Y le debo. Ivánita. Uh. Ayer escuchaste a los dos equipos y yo quiero saber a qué capitán escogerías. ¿A Pato o a Mario? Ah, buena pregunta. Buena pregunta. Buena, negra. Bien ahí. Buena, negra. Como zafó el tema del amor, ¿no? En una... Bien, negra, claro. Full competencia, negra, porque el amor todavía no hay. Este... La verdad es que no he tenido la oportunidad de trabajar con ninguno de los dos. O sea, Pancho... Mario como mi capitán o Patricio como mi capitán. ¿Nunca has estado bajo el mando de Mario como capitán? No. No. No, no. No, no. Y de Patricio tampoco, pero te podría responder más o menos con los que me sentiría identificada. Hay una cosa, Ivana. No me queda claro. Pero este... ¿Llegaron a compartir este escenario en algún momento en algún programa reality? Nunca. ¿Nunca, no? Ah, esa es la primera vez que... Ah. Siempre se han ido cruzando, ¿no? Ella se fue, yo vine, yo vine, ella se fue y... Ah, ok, ok, ok. Y en la última ya se fue, pues, ¿no? Sí, claro. Se fue. A ver. Gracias, Piero. Gracias. O sea, no sé quién te ayuda más. Si Pancho o Piero, Mario. No sé quién te ayuda más. Sí, sí, sí. Pancho y Piero, no sé. Estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí. Sí, te la dejé dando bote, te la dejé dando bote. A ver, Ignacio, que es el rey de las frases, a ver. Claro. No, no. Cuidado. No, hablaron muy, muy por encima de... Del amor acá, me parece. Ah. Y yo quiero saber realmente que me hables con el corazón, Ibanita. Antes de preguntar, este... Cuidado ahí. Piensa bien tu pregunta porque acá la pelota cuando da bote la podemos rebotar hacia ti también. Así que piensa bien lo que vas a decir. Cuidado. Piensa bien lo que vas a decir porque rebota la pelota. No tengo problema, no tengo problema. No tengo problema. O sea, por si acaso. ¿Por qué me decís eso? No, por si acaso. Ah, no, no. Yo te estoy diciendo por si acaso. No, quiero que me digas así, sinceramente y en el fondo de tu corazón. ¿Cómo está el corazón de Ivana en este momento? No me digas enamorada, yo quiero saber algo más. No, ni tranquilo. Tampoco me digas tranquilo porque esa respuesta... Sí. Ahorita tranquilo. Con el corazón en mi trabajo, no, eso no, no. Ya sabemos a lo que se refiere, Ignacio. Gracias. De nada. Buenos días. Bien, muy bien. De verdad que ahorita estoy enfocada mucho en mi trabajo, en lo que quiero llegar a hacer más adelante. Y estoy bien, estoy muy bien, estoy tranquila. Estoy tranquila, Mati. Trabajo y tranquila. Las dos cosas que le dije que no diga me lo respondió. Pero en la parte sentimental queremos saber. En trabajo te vemos bien y sentimentalmente... También estoy bien. Muy bien. ¿Le vamos a preguntar a Ignacio o no? A ver, Ignacio. Yo quiero preguntarle a Ignacio lo de... A ver, Mario. Ignacio, por favor. Yo quisiera preguntarle a Ignacio. ¿Este fin de semana te vas a Miami? Uy. Solo responde. Tranquilo, responde. Solo responde. Sí, me voy. Y yo quisiera saber, ¿en Miami vive tu ex Silvana? ¿Cómo? Solo quiero saber, nada más. No. No. Lo sabés que sí. ¿Y cómo está tu corazón respecto a ese sentimiento? De volver a ver a tu ex. ¿Puedes contarle a la gente que también quiere escuchar? Sí. No hay problema. Sí, pedí un permiso especial para ir este fin de semana. Ya. Qué bueno. Y no tiene nada que ver con mi ex, así que... ¡Ay, Román! No, no, no. Así que está bien. Podemos seguir con las preguntas. ¿Cómo está tu corazón, Balán? Mario, ¿ya podemos continuar acá? Gracias. Ahora quiero escuchar. Sí, cuando Ignacio esté en la silla lo puedes bombardear de lo que quieras. Es más, te voy a dar el micrófono a ti primero. Muchas gracias. Alguien que está calladita. Una persona que no abre mucho la boca. Siempre tiene un perfil bajo. Pero ahora quiere preguntar algo. Huguito. Mira la cara. ¿Algo quiere preguntar Hugo? Sí, ahí está. Mirá Hugo. ¿Se nota que tenía preparada la pregunta? Sí. Creo que todos tenían preparado menos yo. Ahí está Hugo. Pero Hugo, tú tienes una relación muy bonita. ¿Hace cuánto tiempo ya? Yo ya voy a cumplir cuatro años solita. Bien. A ver, qué lindo. Él sí es un experimentado. Yo sí puedo reconocer. Vamos Hugo. No le sueltan la correa. Yo sí puedo decir entre cámaras que yo sí amo a mi enamorada. Uy, toma pancho. Toma pancho. Si no le pegan. Dale Hugo. Facunda es un cualquiera. Dale Hugo. Ahora sí ya. Vamos a ver algo que se me ocurra. Una pregunta linda. Sí, sí. No, no. Relacionar la competencia. A ver. Ivana, ¿te molestaría estar en el equipo con Mario? No. ¿O habría alguna incomodidad tuya? No, para nada. Obviamente al venir aquí queda demostrado que no tengo ningún problema en trabajar con Mario, ni que sea mi capitán, ni nada. Por si acaso, tampoco tengo un acuerdo con Peter de a qué equipo voy a ir. Peter, por favor. Tampoco hay un acuerdo, Ivana, te hago la pregunta. En cuanto, tú sabes que Mario es muy temperamental cuando es capitán, ¿no? Ya algunas chicas han dicho, no me gusta que me grite. Después entienden, bueno, es parte de la competencia. Si Mario de un momento te levantaría la voz o por parte de la competencia, también dirías oh, ya no quiero seguir acá porque no quiero que me grite Mario. No, levanta la mano. Tengo... Eh, yo creo que espero que no me grite. Este, pero si me grita voy a entender que obviamente es parte de la competencia. Él es el capitán y me imagino que hay formas, no tampoco voy a permitir que... Escúchame, tengo una pregunta más todavía. Uy, tú. Ni hablabas. Me dijeron que hable. Voy a hablar. A ver, Augusta, Lu. Este... Y... ¿Te molestaría compartir con Rosángela? Sí, por favor. Tampoco, para nada. Tampoco. Cero. Oye, perdón, yo quiero entender una cosa porque no entiendo dónde es que nace, perdóname, totalmente de ignorancia, no entiendo dónde nace el... ¿La rivalidad? La rivalidad entre... Ahorita fue Pipi. Acaba de nacer ahorita. Es que... Con las preguntas, se incomoda por las preguntas, ¿no? Yo no tengo ningún tipo de problema con ello. O sea, yo he respondido lo que pienso como a todos y no tengo ningún problema con ninguno de los que está acá, de verdad. No. Está bien, es válido, es válido. Ya. Bueno, está bien. Eh, a ver, tiburón. Lo que pasa es que la veo y no la reconozco. Es otra Ivana. La veo más madura en su... ¿Es bueno o malo? Bueno o malo. No, es que eso es lo que quiero saber. Wow. Si esa madurez la has adquirido a raíz de que estás con Jefferson. Ginito, esa madurez ya venía ya de tanto esfuerzo que tú me hablabas, la Chini, Jota, todos, absolutamente todos los que en algún momento me ayudaron y me aconsejaron, este... ¿Consideras que has madurado? Sí. ¿Consideras que has madurado? Pero es que la veo totalmente distinta, entonces yo no sé si influyó bastante que esté con Jefferson porque quizá él ha ayudado, la ayudaba a cambiar, a ser distinta, porque la veo totalmente distinta, no es la misma. ¿Tú consideras eso que has cambiado? Yo creo que todos vamos aprendiendo, vamos creciendo y ahorita estoy más grande y sí, yo también creo y me siento mucho más madura. ¿Qué edad tienes ahorita Ivana? 22. 22 añitos. Súper joven y en verdad. 22 añitos. Perdón Gino, este comentario venía porque la ves que ha cambiado, ¿para bien o para mal? En realidad me parece que para bien, o sea, la veo totalmente decidida, la veo... Con respuestas concretas. Con respuestas concretas, yo pensé que iba a seguir siendo la misma... Y la veo totalmente distinta y me sorprende y te felicito. Gracias. Espero que sigas así y espero que en realidad de aquí para adelante hagas las cosas bien, nada más. Gracias. Gracias, Ginito. A ver, ¿Vaigorría otra vez? ¿Vaigorría otra vez? ¿Vaigorría? A ver, ¿Vaigorría? Antes que todo, Matías, quiero decir que hoy día es el mejor día que has venido vestido. No, Matías. De verdad. Gracias. Bueno, no. Yo quiero preguntar que si crees que a Jefferson le molestaría si estás en los retadores, vas a tener constante comunicación con Mario porque es el capitán y es el que va a dirigir las cosas. Te va a ayudar y esas cosas. Entonces, quiero saber si, como tú lo conoces más, si le va a molestar eso. Si te puede generar un problema eso. No tendría por qué, ¿No? Jefferson tiene 34 años y me imagino que no tendría por qué molestarle. Y justo hablando de la edad. Tú tienes 22 años que, considero yo, tienes una vida, un mundo por delante. A tus 22 años, en esta etapa de tu vida ahorita, como dijo Gino, sintiéndote más madura, ¿Te ves a un futuro mucho más serio con Jefferson Farfán? Ay, qué buena pregunta. Mira, Alejandro. Como he estado respondiendo, yo creo que paso a paso, como dices, todavía tengo 22 años y vamos a ver cómo fluyen las cosas. Y vívelo, sí vívelo. Uno se da cuenta cuando recién conoces a una persona, si es que hay o no esa química y si es que terminan hablando el mismo lenguaje. Entonces, yo imagino que en algún momento tal vez han conversado sobre planes a futuro o no. La verdad es que no podría, bueno, hemos hablado, pero no de planes a futuro. Yo creo que recién esto está comenzando y no te voy a decir ni no ni sí, porque de verdad que uno es esclavo de sus palabras. Entonces, creo que la pregunta sería, ¿tú crees en el matrimonio? ¿Te gustaría casarte alguna vez? Obviamente, me muero por casarme. No, es que hay gente que no, por eso pregunto. No, yo sí me muero por casarme, me muero por tener una familia enorme. Así que sí, en algún momento espero casarme y tener mil hijitos. Bueno, perdón. Me indica la producción. Uy, no. Perdón. A ver, a ver. Me indica la producción que ahora sí llegó el momento de presentar a la segunda bomba. El día de ayer fue Ivana Iturbe. Pero esta bomba viene con soundtrack. A ver, suéltame la música. No. No puedo creerlo. No. Ella, al parecer, está aquí adentro. Y dentro de muy poquito va a hacer ingreso. Y esto realmente es inconfundible. El Totó, aquí en la caja que tengo a mi derecha, hay otra bomba. ¿Quién será? La producción, en verdad, siempre nos sorprende. Y es cierto, y Piero, tú lo acabas de comprobar con la entrada de Ivana, que no nos dicen nada. No, no tenemos ni idea. Además, nosotros pensamos que era otra persona. Sí. Muy bien. Para cerrar este confesionario, Ivana puede hacer tres preguntas a tres personas, a quien quieras. Para que tú tengas la posibilidad de devolver. Para cerrar esto, ¿ah? Qué miedo. Peter, esto sí me lo hubieras contado para prepararme. ¿A quién quieras? Elige a tres, pero uno por uno, obviamente. Igual, con lo mismo que le he dicho a ellos, te lo llevo para ti. Igual, nada, con respeto a que vayas a hacer las preguntas. Está mirando seriamente, buscando... buscando preguntas. Mario. Mario. Micrófono para Mario, por favor. Gracias, Karen. Presente. Me han preguntado a mí si yo tendría algún tipo de problema de estar en tu equipo, y yo he dicho que no. Quisiera saber si tú tendrías algún tipo de problema con que esté en tu equipo. No, 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 no. No, no, no. Como...